De Ceibita, ¿y de dónde viene entonces ahorita? De ahí vengo de Ceibita, vengo de la municipalidad ahorita y está cerrado. Vengo de ahí de donde... ¿Anda buscando comida usted con su niño? Sí. ¿Usted viene a Ceibita? Sí. ¿Usted tiene algún número de teléfono? Sí. Cuenta con un... para que me lo dé internamente. Sí. Este... ¿Le engañaron que le iban a dar comida ahí? No, dijeron que estaban dando, pero a la hora y a la hora no están dando. No, y es que ahí le dan al que quieren. Sí, al que quieren. El que tiene preferencia. Yo creo que sí. ¿Cuántos niños tiene usted, amiga? Tengo, mire, tengo cuatro. Cuatro niños. De pan en mano. Tengo... Y vier, ando buscando a ver si me dan porque no tengo que comer. ¿Su nombre cuál es? Esperanza Rivera. Doña Esperanza Rivera. Mira, yo a través de mi canal Ayudas Sociales le voy a gestionar una provisión. Lo que no sé cuándo se la voy a entregar, pero los amigos que miren este video, ellos me van a responder porque tengo respuestas inmediatas para las personas como usted. Sí. Porque cuando hay niños, la gente apoya bastante. Entonces yo espero que me la apoyen. Imagínese que... ¿Y tiene esposo usted? No. No. Soy mujer sola. Tengo diez años de ser sola. Solo con... Estos son mis nietecitos. ¿Y el papá de los niños? Está preso. Está preso. Soy sola. Yo paso de lavar y planchar, pero ahorita, como no... Uno no puede salir. Y hoy me llevo obligada a venir aquí a Tocoa porque no tengo nada en mi casa. Sí, pero yo la voy a visitar luego. Le voy a llevar respuestas. ¿Y qué? ¿Con qué más le gustaría que la apoyaran, aparte de provisión? No, con ropita. Si pudieran regalarme nuestros cobijas. Ah, también necesita cobijas. Sí. ¿Usted vio en alguna casita de láminas o cómo es su casita? No, es de las que lo dieron. La segunda, la samaritana. Ahí en Ceivita, ahí primera estapa y segunda estapa. ¿A usted le regalaron una casita? Sí. Pero tiene una pobreza bastante grande, ¿verdad? Sí, tengo pobres. Pues que solo yo tengo que lavar y planchar para... Y ahorita yo tengo necesidad porque no... No tengo comida, pues, ni trabajo, ni dinero. ¿Y desde qué horas anda aquí usted haciendo...? Desde las nueve. Desde las nueve de la mañana madrugó para conseguir comida para esos niños. Pero no he conseguido nada. Es más, hasta una bolsa de agua me negaron que pedía de un negocio. Qué barbaridad. No, pero ahorita yo le voy a invitar a un fresquito ahí en esa pulpería. Piden un fresquito para usted y otro para el niño. Y piden un churro ahí para que se lo coman. Yo veré qué puedo hacer si... Si los amigos, sí, ya me va a dar el número. Si los amigos me apoyan para yo, pues, llevarle una buena provisión luego. ¿Verdad? Sí. Esa es la situación. Tengo necesidad usted. Sí. Por eso ando aquí arriesgando mi vida. Sí, yo realmente voy a hacer lo que yo me gusta hacer. Que es apoyar a personas como usted. Sí. Sobre todo cuando están estos niños, mire. Estos niños tienen que comer. Sí. Porque es duro andar sin comer. El más grandecito. Y tengo otros chiquitos que vieron. Por eso mañana ya salieron. Los otros están más chiquitos. Sí, me pedían comida ahí. El problema es este, mire, que los bancos los han cerrado. Los tienen cerrados los bancos. Y ese es el daño más grande que nos están haciendo. Sí. Porque uno teniendo pistillo. Mire, yo tengo una hija y no puedo recibir pistas. Porque como los bancos están cerrados. Sí. Aunque ella me quiera mandar, no puede. Pero su hija le ha ayudado. Sí, sí me ha ayudado. O sea, que la comida que ella me compró ahorita ya se me terminó. Por eso usted anda buscando comida. No hay. Bueno, entonces, no sé si usted quiere ahí un fresquito. Pídalo ahí con el niño. Yo lo voy a pagar. ¿Qué amor? ¿Qué está pedido? Dígale que el... Pues no se lo van a tomar ahí. También. Tómenselo ahí un fresco de botella cada uno. Piden un churro. Yo lo voy a pagar. Sí, porque es hora de almuerzo y no me he comido nada.